¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a OurThunder, sus like con vosotros. ¿Cómo puede ser que ya se han matado dos si acabamos de empezar? Aquí en las dunas, de un sitio a otro. Maravilloso. Pues en el vídeo de hoy tenemos el Panther 2, este vehículo que Gaijin no sabía qué hacer con él, no sabía cómo balancearlo y finalmente lo eliminaron. Y la idea es enseñar mis estrategias por este mapa. Es la segunda batalla de la main. Y si tenemos el spawn por este lado, a mí me gusta rodear todo por aquí. Rodear por aquí, subirme aquí arriba y tener bajo control casi todo el mapa. Creo que no sé si voy a poder llegar. Creo que llego tarde. El Panther también podría ser un poco más rápido. No sé si estarán subiéndose por aquí, pero... Seguramente sí, vamos a tirar la ardillería. Parece que no hay nadie. El T-92 moto un K4. Pobre. Yo creo que este ya está fuera de combate. Vale, aquí hay uno. Más bien hay unos cuantos. Me olvido que llevé la munición ahí. Hay otro ahí, lo sé. Intentaremos encargarnos de él más adelante. Yo creo que ya sabe que estoy aquí. A lo mejor no. No, no lo sabe. Ni lo sospecha. Ni lo sospecha. Aquí hay uno. Uy, sí. Hay uno ahí. Ahora ya no. Vale, perfecto Mataron a la AM1 Eso está muy bien Ahí se suelen poner Si saben el sitio Pero parece que no hay nadie A ver, ¿quién más hay por aquí? Aquí hay uno Aquí va otro Está lleno de gente Ahí va otro Es un BMP Vale, fuera este Uy, se veía venir Demasiado expuesto 17 segundos solo La tripulación en AS Hace sus milagros Ahora sí, me he quedado con Dos tripulantes menos Va a ser un poco más complicado Seguir Y también me voy a Dar la vuelta Que a lo mejor venía uno A subir por aquí Maldita roca ¿Quién ha puesto esto aquí? Escucho unas rugas Que creo que no son mías Vale, buenos días Alguien aquí No veo nadie ¿Nadie viene a vengarse? Qué raro Así que viene, sí Creo que no sabe dónde estoy No, no lo sabe Voy a ir aquí a la derecha No lo veo más No lo veo más ¿Quién se ha metido? Ah, sí, sí Me ha encontrado Me ha encontrado Uh, eso está dormido Sí, sí, sí Final Eclipse Ha recibido Pobre No, de pobre nada Pensaba que se iba a ir A la derecha Pero no A ver No, no es su mejor partida No, no es su mejor partida Tanto malos, eh ¿Cómo? Bueno, ahora ya Irá para el medio Seguramente Aquí hay uno ¿Y este? Se me esconde Asistencia Bien El que capturó Sé ¿Dónde estará? Ojo que Hay algo fresco En el spawn Ya que queda poco El final eclipse Otra vez Pero esa baja Ya no me la cuenta Demasiado tarde Eh, tester star Vaya, vaya Sí, no me la cuenta Cinco Solo No, seis Bueno, pues Esto Ha sido La estrategia Por El a la main Espero que os sirva Al menos Por este lado Y me despido Aquí de vosotros Nos vemos En el próximo vídeo Chau, chau Chau ¡Gracias!